Un regalo que ya me dieron que se lo entregamos de parte de los niños, de parte de los niños. Pero yo lo voy a entregar a ustedes porque se los mandan a su paciente, se los voy a regalar. Bueno, pues aquí es esta regalilla. Gracias por esta decisión. Es un... ¿Cómo le llaman? Para sostener el teléfono. ¿Y aquí? ¿Cómo es? ¿Vale a traer? ¿Vale a traer? ¿Vale a traer? Ay, que aquí viene la cosa. Pero ya no se hace más largo. No, hasta la fin. Solo hasta ahí llega. Bueno, aquí tenemos... Gracias a esta persona que me regaló este regalito. Bendiciones, queridones, muchas gracias. Gracias, Celina. Que nos aprecia mucho. Yo también la aprecio a ella. Gracias, bendiciones. Dale, me gustifique. De esta manera ya lo vamos a ordenar, ya lo vamos a gustar. Gracias, gracias. Adiós, adiós.